¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy Amso74 y si te perdiste el directo del día de ayer que hizo Micra acá en el canal de fans Te resumo un poco ya que nos contó sobre sus futuros proyectos Dentro de esto nos comenta un poco de su equipo de producción que tiene detrás de la serie de las perrerías de Micra Lamentablemente a Kela y parte de su producción de animación se enfermaron Y así nos explica en el siguiente clip ¿Escuchad? Mai nos ha dado muchos spoilers hoy, dice Laura A ver, tampoco tanto O sea, es que podría reventaros ahora mismo a todos con una sola imagen, con un solo frame Ya no puedo hacerlo porque será como destruir un poco las sorpresas Es que tiene unas cosas, o sea, tengo unas ganas de que veáis la... O sea, a ver, todo lo que queda está guapo O sea, porque el siguiente capítulo que está ya casi acabado Lo voy a intentar publicar este finde Es de risa, ¿vale? Es como más chiles De hecho creo que hay un spoiler por ahí por Twitter En el cual pues está Mike diciendo a Xe que le tiene que dar un regalo Porque es el día de la madre, porque es la madre de Willy Perro Entonces está gracioso, ¿vale? Y va de eso, es del día de la madre Es que claro, hemos tenido mucho retraso Pero ese capítulo tenía que salir el día de la madre Lo que pasa es que el día de la madre ha sido hace como un mes o dos Nos liamos Por otro lado, hace un tiempo atrás Mike nos spoileó parte del final de las perrerías de Mike Con un frame de la cara de Kip Karma Así que oficialmente así se verá Karma en la serie de las perrerías de Mike Por último, Mike nos advierte que nos preparemos para el cierre de temporada Ya que estará malditamente épico ¿Qué os iba a decir? Ojo, es que me dio a hablar y de repente me olvido de lo que estaba diciendo Tal, 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 perrerías de Mike No sé por qué os estaba contando mi vida ¿Qué estaba diciendo, gente? Ya no me acuerdo Ah, sí, 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 bueno Que todo lo que viene está bien, ¿vale? Pero es que especialmente los tres últimos capítulos Que ya son como uno seguido del otro De estos de que podrían ser todos uno solo En plan muy largo Son capítulos en plan Un cierre de temporada Ya con acción de la buena Con sorpresas Con giros Batallas épicas Qué ganas O sea, es para lo que se han estado preparando Toda esta temporada Ex-Aker a Mike, básicamente Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena Adiós